Yo creo que América Latina empezó a tomar un rol relevante en el mundo del emprendimiento. Tenemos que encontrar las personas que están dispuestas a dar para construir algo superador a uno, ¿no? Y depende también en qué momento, cómo lo hacemos y de qué manera, ¿no? Desde Mercado Libre, Globant, Despegar, que marcaron, allanaron el camino y son ejemplos a seguir que hoy en día, por suerte, tenemos los latinoamericanos.